maravilloso qué pasa chavales cómo estáis bueno yo ya veis que bastante bien estoy aquí echando un cubatita y hoy traigo un vídeo tutorial digno de los mismísimos latinoamericanos más sandongueros bueno traigo mi nefes colonial o conocido por otros nefes sultán colonial porque os la traigo diréis porque no estás fumando preguntaréis muy bien pues es que quiero hacer una manualidad un consejo que no sé si la voy a poder llevar a cabo porque soy soy un poco manco para estas cosas pero bueno básicamente qué sucede con mi nefes colonial pues como buena cachimba turca que es no purgo la mierda porque las cachimbas turcas originalmente no llevaban purga lo que pasa que giuliano que es un fenómeno un máquina un robo cop dijo joder los europeos quieren cachimbas turcas y quieren purgas démosles cachimbas turcas con purgas y todos salimos ganando muy bien amigos lo que pasa que el conducto es tan pequeño tan pequeño tan pequeño que por ahí es que no cabe ni el pelillo de una gamba pero bueno entonces qué vamos a hacer oje que lo que vídeo tan original vas a agrandar la purga con una movida de estas con un taladro con un como se llame esto pues sí pero sé que no es original o sea yo esto se lo he visto hacer a los rusos entonces ruso más cachimba más taladradora es igual a risas esto es una risa yo voy a improvisar completamente en mi puta vida julio he utilizado un cacharrillo de estos contra una cachimba así que lo mismo me queda una maravilla y fumo de ella todos los días o lo mismo queda hecha un destrozo me haría mucha rabia la verdad y no podría volver a fumar de ella nunca cosa que dudo porque chico al final una purga es una purga que por cierto es que me pasa de todo comprobando las piezas para hacer el vídeo estaba aquí trasteando con la purga y ha hecho la bolita y se me ha caído dentro de bueno pues que lo mismo mañana que hago una bola de purga sabes así que espero que por lo menos le haya dado un toque un poquito más como de óxido metálico allá al cubatilla que eso siempre viene dejo de hablar que les estoy pegando aquí con la chapa y nos vamos a poner aquí manos a la obra venga dale duro mira que me pasa a mí esto de verdad te digo manda cojones bueno lo que no mata engorda uy va que hostia me da una joder estamos torpes hoy bueno como comentaba ya tenemos por aquí la bolita de la purga vale que le acabo de rescatar el cubata abrimos por aquí ahí cuidado ahí lo tenemos vale que vamos a hacer ahora tengo en la base puesto agua vale para que haga el efecto normal que haría una cachimba cuando la está fumando y demás así que voy a purgar obviamente no hay humo no vais a ver cuánto humo saca ni mucho menos pero sí que se va a escuchar porque es que no tiene fuerza ahora mismo tiene el agujero tan cerradito tan obstruido que no apurbaría bien entonces voy a soplar y luego lo comparamos cuando haya hecho el agujero un poco más grande si es que lo consigo a ver cómo queda venga una dos y tres probamos otra vez y una última vez pero bueno pero bueno pero bueno que tenemos aquí madre del amor hermoso ya tenemos ya tenemos para ir a la piscina esta temporada bueno pues una vez que ya tenemos aquí todo el material vale bueno como veis tengo esta nefe es bastante cuidada vale esta goma es la original o sea que imagínate las gomas que venían eran una puta mierda más que nada porque las cachimbas van muy ajustaditas las cachimbas en turquía las ponen con esparadrapo vale o sea que la goma original todavía aguanta está ya ahí amarilla pero bueno lo que importa por ejemplo el tubo de cobre fijaos que brillo tiene por aquí sí que se nota obviamente tanto la soldadura y tal pero un poquito más de color negruzco es difícil limpiarla así pero bueno vamos a lo que importa que es el tema de purga como se ha subido el agua eh como se ha subido el agua macho vale está ahí la bolita la purga lo dejo ahí tranquilamente y vamos a empezar como podéis ver a ver si se aprecia ahí en cámara tiene un agujero muy pequeño yo no sé si lo voy a poder agrandar si no si esto va a ser una risa si va yo solo sé que si consigo agrandarlo va a ser la cachimba que utilice hoy en el comienzo de temporada de la segunda temporada de chua peljuka podcast en el podcast de confianza de confianza y cada día en la de más gente hoy tenemos un un regreso guapo obviamente estaréis viendo el vídeo mañana o pasado o dentro de ocho meses pero os recomiendo que escuchéis el podcast porque somos unos coleguitas de puta madre y tratamos novedades siempre guays así que toma toma publi hostia ahí ya os la había llevado vale vamos a por ello voy a intentar ponerme de tal manera que se vea incluso diría que voy a mover la cámara bueno voy a comenzar no sé que va a salir de aquí pero si sale guay pues estupendo y si no pues mal asunto pero vamos que en verdad tampoco me importa mucho yo creo que va a salir medio bien mal empezamos bueno aparentemente hemos avellanado un poquito pero no parece nada notable y diréis joder jequelo hijoputa métele una broca pero recordáis que soy retrasa mental pues cuando cogí el maletín confiaba yo mucho en que hubiera brocas y cabeza de polla no había ni una broca fácilmente voy a intentar cambiar la cabeza vamos a ver por aquí tenía que haber tenido una broca que me hubiera venido me hubiera venido muy bien que bien me viene bueno vamos a probar en total hemos venido a jugar así que bueno parece que hemos avanzado un poco vale seguro que estáis viendo ahí que brilla mucho más pero lo que es el contorno del agujero evidentemente pues no no vamos a dar nada pero bueno a ver voy a mirar aquí esto bueno bueno que se ha partido la broca bueno la broca no vamos a dejar lo que no se hace pero no 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 oh yeah es posible que le está dando duro mhm a veces hay gente mhm 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 vale esta si que lo ha agrandado bastante vamos a verlo aquí mira, vamos a verlo en poco hostia, ahora si comparado con este agujero comparado con este agujero de aquí no llega a ser tan ancho pero, pero ya es más ya es bastante más voy a seguir insistiendo un poquito y vamos a ver que pasa bueno, como vais a poder comprobar ahora esta broca que era una de las la segunda que he usado, creo entra casi entera así que vamos a darle mandanga de la buena bueno pues la hemos partido muy bien joder amigos compran las cosas en tiendas sociales si son de chino la liáis que tampoco te digo que sea del chino pero esto es un regalo de familia joder y ahora no tengo el puro cepillo para sacar el cachito que se ha quedado aquí ay que mal me viene ay que me viene muy mal vamos a intentar soplar bueno a la española bueno hermanos y hermanas de la sisa tras mucho esfuerzo perdón que he dado una hostia a la cámara tras mucho esfuerzo me ha costado la verdad es que me ha costado he conseguido sacar la pieza que se había quedado metida he conseguido también a ver si la podéis ver ahí mira ole agujeraco ahora o sea no llega a ser el de Jalil Mamun vale pero ojito cuidado que tiene ya un grosor muy equiparable al interior con lo cual que quiere decir eso que bueno lo primero voy a intentar soplar a ver si se ve a cámara ya verás que de mierda va a salir no sé si se habrá visto pero ha sido maravilloso el caso con la última broca que ha sido una redonda que ha sido con la que he empezado vale he avellanado un poco el borde para que la purga se siga acomodando como es una bola vale pim lo habéis visto queda perfecta así que ahora vamos a coger voy a volver a poner esto que también os digo si te pones tontorrón estos agujeros los hacen más grandes vale yo de momento tampoco lo creo necesario yo creo que simplemente con haber agrandado eso el agujero principal ya va a ser bastante así que lo pongo en la base y vamos a ver que diferencia hay con la base del principio toma oh se ha fijado un pomelito pomelito que saborazo de puta cachimba tío de verdad no sé si sois fan del pomelo si sois fan del pomelo oh flowers de forever gold no sé si lo habéis probado un pomelo muy recomendable y además de fabricación española vamos venga a ver que tenía por aquí la manguera la pongo y por vamos bueno para los que no lo hayáis escuchado creo que va bastante mejor joder va una puta pasada de mejor la verdad que sí sí señor bueno pues chavales creo que lo hemos conseguido así que nada más simplemente darle a like suscribiros si no lo estáis cosa típica de los youtubers y si os ha gustado el vídeo hay que me lo viento echaos un cubatita que a todos nos gusta de vez en cuando chao y y Gracias.